Ahora al tema que esta semana ha copado los diarios, las revistas, los medios y es el caso de los mellizos que nacieron por maternidad subrogada hijos de una pareja de ciudadanos chilenos que como todos saben fueron detenidos, acusados de trata de personas. Finalmente hoy salió el resultado de la prueba de ADN que demuestra que efectivamente estos dos niños son los hijos de esta pareja por lo cual no hay delito y tienen que ser puestos en libertad al más breve plazo. Hoy haremos aquí un debate sobre este tema estarán aquí Luisa Cuculiza y Luis Solari y también la familia de los mellizos para conversar sobre lo que ha pasado y lo que pasará en este polémico caso. El reportaje es de Renzo Santana. Adelante. La prueba de ADN ha dado positivo. Sí. Ay, ay Dios. Yo también siento frío. Dios, Dios. No, 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 no. Guau, siento escalofríos. Para cuando la familia Tobar recibió en vivo la noticia que más esperaban desde el nacimiento de los gemelos Rafaela y Maximiliano. Solo habían pasado 14 horas desde que la muestra de sangre del encarcelado Jorge Tobar fue llevada a un laboratorio particular para el contraste definitivo que resolvería su paternidad. Siempre ha sido la noticia hace unos minutos del laboratorio Violín y agradecemos la rapidez que era necesaria en este caso por las implicancias que tiene dos personas detenidas de manera injusta. El laboratorio nos ha informado que los resultados de la prueba ya están en camino al Ministerio Público porque es una prueba de parte, pero había nacido directamente y que son positivos. Efectivamente, Jorge Tobar es el padre de los gemelos. Al otro lado del teléfono, el abogado penalista Fernando Silva sostenía estos informes periciales. Los resultados de la prueba de ADN que arrojaron 99,9% de probabilidad genética del chileno Jorge Arnaldo Tobar Pérez demostrando así su vínculo de paternidad tanto con el niño como con la niña. Sus hijos biológicos que desde el pasado domingo duermen en un albergue del INAVIF. La felicidad más grande, este día es maravilloso, maravilloso. O sea, teníamos la confianza que iba a ser así. Que salgan luego y me lo juntan los cuatro. Cuénteme. Los llantos de yo en la casa. La prueba que aviva la esperanza de una pronta libertad del matrimonio chileno fue una pericia de parte, es decir, particular, exigida y costeada por el responsable de tratamiento del útero subrogado, Luis Noriega, director de Concebid. Según su defensa legal, esta prueba fue solicitada a la fiscal Edith Chilitupa desde el inicio de esta odisea, que incluso pudo prolongarse por 15 días más. ¿Qué sabe de su bebé? ¡Un abuso! ¿Qué sabe de su bebé? La fiscalía le ha pedido al Instituto de Medicina Legal que haga la prueba de la ADN. Lamentablemente, el día de ayer, en la toma de muestras, los funcionarios, los médicos del Instituto de Medicina Legal nos dijeron que ellos se demorarían entre 10 y 15 días. Nosotros podíamos conseguirlo en 24 horas, pero hemos conseguido en mucho menos, dada la importancia del caso. Hay dos personas detenidas por un hecho que no es delito. Conmovida por la encarcelación preventiva de Rosario Madueño y Jorge Tobar, la mujer que les alquiló su útero durante ocho meses, la enfermera Isabel, madre de dos niños, ratificó su versión como colaboradora de tratamiento de reproducción asistida. Los papás son ellos. Yo solamente he sido una colaboradora para ellos. Esto ha sido un vehículo. Exacto, o sea, y nadie me ha obligado, solamente que lo hice porque, como le digo, yo soy madre, sé que, o sea, la felicidad que uno siente es ser mamá. Mucho. Y solamente quería darle eso a los señores. Solo querías ayudar. Que sean felices, que sean felices, que disfruten de sus bebés. Y lo que sí me siento mal ahora porque están separados, o sea, eso es lo que más me duele, ¿no? Que tanta ilusión va a tener a sus bebés y ahora estén separados, no es justo. Quiero pedir justicia para ellos, que no es justo lo que le han hecho. El testimonio de Isabel también fue uno de los argumentos que hasta ayer sostenía la fiscal provincial especializada en delitos de trata de personas, Edi Chilutupa. En esta nota de prensa que lleva su firma, asegura que los menores fueron tratados como mercadería y se utilizaron documentos falsos para intentar su salida del país. Agrega además que por la transacción dineraria o alquiler del cuerpo, es decir, por la oferta para gestar, pactada en la suma de 15 mil dólares si eran dos niños o 10 mil dólares si era un solo niño, fue uno de los argumentos de convicción por el que solicitó la prisión preventiva de ambos investigados. Si la fiscal quiere, podemos continuar y nos defenderemos y se lo demostraremos, ¿no? Pero fíjate, pues, ¿cuál sería el perjuicio que genere un documento si es que fuera falso este tipo? Ninguno. La señora Isabel, que es la colaboradora, la que gestó a los dos niños, ¿no es cierto?, ha dicho que son hijos de los ciudadanos de Jorge y de Rosario. Y el médico, ¿qué es lo que ha puesto en el documento? Que Jorge y Rosario son los padres de los niños. Además han parado en instrumentos legales, consultas legales a profesionales de primer nivel en este país. Esto, criminalmente, no tiene ningún asidero. Por el contrario, es un despropósito. Mientras en Chile, los medios siguen cada incidente del caso en Lima. ¿Ellos no sabían que lo que estaban haciendo era ilegal o qué es lo que dicen? Hasta el momento, y la defensa que ellos han tenido, es que se sabe que hay vacíos legales. No es que sea ilegal. Entonces, a través de eso, y si está recomendado, pónganse en el papel de esta pareja. Buscando, año tras año, con muchos intentos fallidos por lo demás, naturalmente ella había tenido una gran cantidad de abortos hasta que se le diagnostica que era estéril. Se reporta también que la comunidad europea discute el vientre subrogado desde hace tres décadas y aún no hay un consenso. Y que además es una práctica prohibida en Austria, Alemania, Italia, Suecia, Portugal y Holanda. Y que incluso Francia castiga a sus ciudadanos que recurren a países como el nuestro. Es algo horrible verlos así a ellos, que no han cometido nada, solamente quisieron ser papás. Ahora que los son, mira, que están así, o sea, los han tratado mal, o sea, muy mal. Por eso yo a veces digo, a veces no creo en la justicia de acá, de humana, digamos, no solamente en la justicia divina. He rezado, he orado, y hasta ahora sigo orando, rezando por ellos que ya, que se acabe esto. Con el resultado de la prueba de ADN, el Poder Judicial pidió la revisión inmediata de la prisión preventiva para la pareja acusada de trata de personas. Por ello, se aglutó para mañana, sábado, la audiencia de apelación del caso. ¿Es posible mañana la libertad? 100% posible. Los jueces mañana en la sala pueden resolver en el mismo momento de la audiencia la libertad de la persona. Mañana será un día crucial. Luego de permanecer detenidos desde el 25 de agosto, Rosario Madueño y Jorge Tobar podrían reencontrarse con sus hijos. Lamentablemente, las cunas que tienen preparadas en Santiago podrían seguir intactas si es que las investigaciones los obligan a permanecer algunos meses más en el Perú. Lamentablemente, las cunas que tienen preparadas en el Perú.